Soy un Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Soy un Nancy Plus. Soy un Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Soy un Nancy Plus. Soy un Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. Soy un Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México. Soy un Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México. Soy un Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. El oso es Jorge Frausto. 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 ¿Qué ha hecho bailar a miles de personas durante más de dos décadas? Sí, esto es Jorge Frausto. Sí, esto es Jorge Frausto. El oso 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 es Jorge Frausto. Gracias.